¿Qué es ser un hombre? ¿Un macho? ¿Un gran varón? Las definiciones son múltiples y en muchos casos se entiende mal, pero sobre todo, y lo peor, es que se practica mal, generando un desequilibrio en la relación del hombre y la mujer. El machismo es este desequilibrio que está considerado como un mal en nuestra sociedad. El hombre hoy en día está alejado de este machismo dominante, de aquel macho que decía, en esta casa mando yo, o frases como, el hombre al trabajo y la mujer a la cocina. Pero lamentablemente, hoy en día todavía existen casos de machismo, de forma muy evidente o sutil. Sea este el caso, genera un mal social y un daño terrible en la relación y la convivencia con las mujeres y los niños, los cuales repiten roles y patrones de agresores y víctimas, generando relaciones tóxicas, agresiones físicas y psicológicas, llegando a dañar la vida de un ser humano. Amigo, tú en tus momentos de descontrol y furia, tal vez reconoces esa agresividad, esa masculinidad tóxica. Déjame decirte algo, puedes cambiar, puedes encontrar una mejor versión de ti, puedes ser parte del cambio, sin esperar marchas o contramarchas. Primero, reconocer que la identidad masculina no es rígida ni cerrada. Necesitamos reconstruir nuestra masculinidad, reconociendo a la mujer como nuestro igual. La masculinidad no tiene que ser tóxica, y construirla así es el camino hacia un corazón más agradecido con la vida. El respeto, la tolerancia y la empatía son los tres pilares que definen el carácter y el actuar de un hombre. Recuerda afirmar las nuevas masculinidades saludables en lo cotidiano para poder así, juntos, formar una mejor sociedad donde vivir. Nosotros los jóvenes tenemos que saber que el machismo ya fue. Tenemos que saber reconocer a la masculinidad tóxica de las nuevas masculinidades saludables para poder así, formar relaciones más saludables entre hombres y mujeres.